¿Viene el tren? ¿Qué viene el tren? Voy hacia un lado Según yo tomándome fotos, pero ya Va al lío ¿Ya no va a pasar otro? Ok Vamos a ver qué rollo por acá Ahora sí carnal Aquí mira, sentadillo Gracias ¿Qué tal? Oh, no sé Ok, ok, toma los mandos Aquí vamos a conocer este río Que está por Winona En Minnesota Muchachos quieren pescar Bueno Yo no pesco nada, pero Voy a observar ¿Qué tal? ¿Qué tal son nuestros chicos? Saludos a los que me ven por allá Muchas gracias Este... Gracias por los que siguen A Let's Do Travel Vamos a estar subiendo más videos Ahí de viajes y todo eso Por lo pronto Hicimos un vlog de De domingo Un vlog de domingo ¿Qué hay allá abajo? ¿Qué? ¿Fueron a... ¿A tirar agua? ¿Dónde van a pescar ahí? ¿Aquí? Ok Muchachos Van para abajo Vamos a ver qué rollo Vamos a estar metiéndonos en este Este lugarcito A ver Baja, baja Te sigo, carna ¿Qué? ¿Estás hablando? Sí Ah, ok Uf A ver Vamos a ver No, es lo que estoy viendo Evitar no caerme Miren el El agua por acá ¿Qué es agua sola? Yo... Un agüita por favor Gracias Ay, frescas, eh Bueno, vamos a ver Muchachos ¿Qué? Bueno, aquí están Las lanchas Bueno ¿Qué? No, mañana no trabajo Mañana no trabajo No, mañana no trabajo Je, 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 je Ahora vamos a ver A ver A ver A ver cómo podemos acomodar esta cosa Creo que no se quiere parar ya Díganme si se ve bien por ahí ¿Qué? ¿Qué tal les parece el lugar? ¿Cómo la ven desde ahí? Bueno, ahí están mis pescadores Vamos a verlos A verlos ¿Qué? Bueno, aquí están mis pedó